¡Bienvenidos todos los niños a Abolsonar con Jesús! Hola, muy buenos días a todos mis niños. Bendiciones, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Muchas gracias Gabrielito por la bienvenida del día de hoy, mi niño. Entonces mis niños, vamos a agradecerle al Señor con una oración de gratitud y seguidamente el Padre Nuestro. Señor Padre Celestial, Dios de amor y de inmensa misericordia, en este momento me presento ante tu presencia para implorar perdón por mis faltas y travesuras con mi vida. Ruego tu cuidado por todos los niños de las congregaciones de nuestra amada iglesia y también a los niños que escuchan las devocionales. Así mismo te imploro, ayúdenos todo el equipo encargado de este proyecto para que sigan siempre inspirados y usados poderosamente por ti. Y se logra el cometido que quieres destruir a los niños en su carrera. Ayúdanos porque necesitamos de tu dirección en todo momento. De esta forma solo tú y Dios recibirás todo y toda la honra. Todo lo suplico en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias a Joel Jiménez desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, que nos mandó su oración de gratitud. Muchas gracias, mi niño. Y también, Sofi, gracias por el Padre Nuestro, mi niña. Y ahora sí, mis niños, vamos a tener la historia del día de hoy con nuestra querida tía Meche. Buenos días, tía Meche, ¿cómo está? Sí, muy buenos días. Y vamos a contarles hoy del reinado de Sedequía, que pues muy joven, dice que comenzó a reinar, tal vez sin mucha experiencia. Tenía 21 años y dice que, pues él se alejó bastante de Dios, de sus mandamientos, y pues no hizo lo agradable delante de Jehová su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. No, él no escuchó lo que Dios le enviaba por medio del profeta Jeremías. Y dice que también él se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endureció su servicio y se obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y dice que también, pues los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, deshaciendo lo que es desagradable delante de los ojos de Dios. Abominaciones de las naciones y dice que contaminando la casa de Dios, la cual él había santificado en Jerusalén, porque el Señor que habitaría en su casa de adoración, yo solo a él, pero el rey y pues el pueblo, pues se alejaron completamente de los mandatos divinos de Dios. Y dice que Jehová Dios, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo, les mandaba, les decían, busquen a Dios, arrepiéntanse, ya no anden por el camino malo, caminen en el camino recto, lo que les va a llevar a mí, porque yo soy vuestro Dios. Y así les enviaba mensajes y mensajes, más dice que ellos, ¿qué hacían cuando escuchaban los mensajeros de Dios? Dice que menospreciaban sus palabras, y no solo eso, burlándose de sus profetas. Entonces dice que, pues provocaron a ir a Dios, ¿verdad?, contra su pueblo, y pues ya no hubo remedio, porque, pues, dejaron a Dios por ir a hacer adoración a otros dioses, que son chura de manos de hombres. Amén. Muchas gracias, tía Meche. Así es. Toda acción tiene una reacción. Esto quiere decir que ellos desobedecieron, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, desobedeciendo los mandamientos del Señor. Y principalmente, quebrantaron el mandamiento de, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová fuerte y celoso. Hay que ser niños obedientes, serles fiel a papito Dios. Mis niños, les damos las gracias por escuchar este devocional. ¡Gracias!